Bueno, y al final, terminó siendo un día espectacular de playa. Al principio, cuando llegué, llovía, así continúa mi día de playa, está empezando a lloviznar. 40 minutos de viaje en el colectivo, llegué acá y ahora tengo que caminar encima, y se me está empezando a alargar a llover. Pero, ojalá que más tarde tendría que salir el sol, así que voy a quedar acá un rato a ver si mejora un poco el tiempo. Sigue lloviendo, llueve bajo un árbol, no está tan feo, pero llueve igual, pero el clima de Nueva Zelanda cambia cada media hora, así que allá hay sol. Espero que en media horita todo mejore. Después, cuando llegué a la playa, estaba anulado, estaba mejorando. Estoy bajando a la playa. Pero, aunque estuve también a la playa. Miren, caminitos. Mmm. Creo que quiero bajar por ahí. ¡Ah! No sé bien para dónde estoy yendo, pero... Acá que se ve la vista... Muy lindo... Vamos a probar que sale... Aquí estamos... Es una pequeña playita entre dos bahías... Que el otro día descubrimos... Descubrí yo... Que es muy linda... Privacidad... Hoy es martes así que no hay nadie en la playa... Está empezando a salir el sol... Muy linda vista... Me voy a desacordar en parte a... Bariloche... Vamos a dejar esto... Y ahora... Salió el sol... Va... Salió el sol hace ya varias horas... Y pude... Tomar sol... Meterme al agua... Hu... Todo es un calor... Vă... Pod... Quedá... Cuando parla... V胡اب... V rulo... Cprende mocha... Oú... V... Eu... Jueso... Ho... Ni... Y ahora son las 3 y media más o menos de la tarde, me toca volver a casa. Así concluye mi viaje. Chau, chau.